1, 2, 1, 2, 3, 4 Ahora eh Y que vive el amor Cabalgaré toda la noche Por una senda colorida Mis besos te daré en derroche De una manera algo atrevida Me aferraré de tus cabellos Por no caer de ese galope Voy a atender a mis anhelos Antes que el día nos ojo ver Y las estrellas del lugar Se nos acercan para ver Y aún conservan su brillar Después de nuestro amanecer Y en la grandeza de ese instante Mi amor cabalga sin saber Que la belleza es ahora El sol espera por nacer Cabalgaré sobre tu cuerpo Toda la noche disfrutaremos Lo divino del placer Cabalgaré sobre tu cuerpo Me aferraré de tus cabellos Cabalgaré sobre tu cuerpo Cabalgaré sobre tu cuerpo Cabalgaré sobre tu cuerpo Día y noche te deseo Quiero recorrer tu cuerpo Cabalgaré sobre tu cuerpo Y así llenarte de mi pasión Cabalgaré sobre tu cuerpo 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 Y recuerda que siempre seré tu amante Yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien es amarte Con todo lo demás vivo pensando Solo tú puedes salvarme Es algo infantil lo que te pido Soy consciente, se precisan otras cosas Otras cosas No hagas que me sienta un ser inútil Ahora que ya sé a qué dedicarme Hay infinidad de carpinteros Y no sé qué cantidad de comerciantes Hoy descubrí que soy de profesión tu amante Hoy yo descubrí que soy tu amante Sin darme cuenta comprendí que tú eres lo mejor De mi momento Hoy yo descubrí que soy tu amante He descubierto esta nueva profesión Y de aquí no quiero escaparme Hoy yo descubrí que soy tu amante De ti yo quiero saciarme Hoy yo descubrí que soy tu amante Sin darme cuenta Sin darme cuenta comprendí que tú eres lo mejor De mi momento Los bonitaicos Y ya lo sabes mami Hoy yo descubrí que soy tu amante Hoy yo descubrí que soy tu amante Ser amante es Respira el placer Es lo mejor de cada instante Hoy yo descubrí que soy tu amante Tú tienes picardía y fuego en la piel Insita saber que te tenga que querer Hoy yo descubrí que soy tu amante Hoy yo descubrí que soy tu amante Caramba, que bien mezcla nuestro cuerpo Cuando el amor vamos a hacer Hoy yo descubrí que soy tu amante Cuando pruebes este flaco No vas a olvidarlo nunca mujer Hoy yo descubrí que soy tu amante Porque te daré lo que tú te mereces Te llenaré de mucho placer Hoy yo descubrí que soy tu amante Hoy yo descubrí que soy tu amante Sin darme cuenta comprendí que tú eres lo mejor De mi momento ¡Adiós! I love you baby Ajo Y que vive el amor Ahí una más ¡Adiós! ¡Adiós!